Música Quieto en tu presencia Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho Señor Mi atención te entrego A tus pies yo espero Allí quiero estar Mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí A ti me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Yo anhelo estar en tu presencia Tú eres fuego en el día Tú eres brisa en la noche Aliento en mi ser Tú sacias mi ser No hay duda alguna De tu amor y tu afecto No hay nada igual Mi corazón anhela Mi corazón anhela Hermano Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Yo anhelo estar en tu presencia Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí, Dios Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí, Dios Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios Haz tu voluntad en mí, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios Oh, 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 oh Todo en mí es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocer demasiado Haz lo que quieras en mí, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios La, 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Yo anhelo estar en tu presencia.